Javier. Hola Grace. ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy todas las medidas de seguridad en llamas. Sí. Muy bien. Cabify nos tiene bien seguros. ¿Te gusta el futuro? Sí, sí. Yo soy hincha de Colo Colo. Esperemos que ahora los jugadores respondan bien y funcione. Sí, porque bueno, Juveniles sí tiene Colo Colo. Sí, sí. La idea es que hay que sacar adelante a los jugadores más jóvenes para que después los prueben también en la selección. Claro. Esa es la idea. La selección chilena femenina, hablando de la selección, estuvo inactiva muchos años y en 2016 salió el ranking FIFA por inactividad. Esa fue la época de Sergio Jaue. Igual al fútbol femenino le hace falta más power, que le dé más la televisión misma y que la gente lo apoye más. Tuvieron visibilidad, más visibilidad con la Copa América del 2018. Clasificaron al Mundial de Francia 2019 y ahí empezó a levantar de nuevo. Entonces ahí está la selección preparando sus Juegos Olímpicos y ya con un Mundial encima. Y el Campeonato Nacional Femenino que se sigue jugando. En general, si tú le preguntáis al común de la gente del fútbol femenino, no sé si saben nombres de jugadoras o qué sé yo. Eso es lo que hace falta más, que la gente conozca más el conjunto. Sí, la visibilidad de la jugadora es importante porque uno se pregunta dónde comienza todo esto. Porque de repente no ve resultados del fútbol femenino que son, no sé, 15-0, 10-2. Claro. Piense que las goleadoras del campeonato, ahora que ya finalizó la primera rodada, tienen 50 goles a favor como Universidad de Chile. Y cero en contra. Pero ¿qué pasa con la U? Que es un equipo que ha invertido y que invirtió en serio todo el año pasado. Que trajo jugadoras, que tienen todas las herramientas, le dieron todas las condiciones para desarrollarse. Entonces los compromisos de los clubes marcan mucho el desempeño que también tienen sus equipos, sus ramas de fútbol femenino. Y para eso los clubes se tienen que involucrar, las marcas también. Hay una cadena que está televisando, pero es un partido... Porque también tiene que, me imagino que el fútbol tiene que vender más para que la televisión lo... Claro. Lo demás a conocer. Es como quien da el primer paso. Si lo dan las marcas, si lo da la televisión, pero en primer lugar no tienen que dar los clubes. Imagino que en otros países del fútbol femenino, no sé si andará a la par con el masculino, pero... Bueno, en Estados Unidos lo supera al masculino. Mira. Se está luchando por la equidad salarial y todo, pero la camiseta femenina es más vendida que la masculina. ¿En serio? Ellas son, bueno, tres veces campeonas del mundo, campeonas olímpicas, nos llevan, no sé, 30 años de más, 40, 50 años de desarrollo en el fútbol femenino por delante. Pero es porque las niñas juegan a la pelota desde el colegio. Entonces las niñas que tienen, no sé, 6 años, que les pasan una pelota y les dan cancha en los colegios y pueden jugar. Entonces eso te cambia todo. Las niñas tienen ídolas, tienen referentes, las niñas van al estadio, las niñas, o sea, viven el fútbol desde que son muy pequeñas. Así como pasa aquí con los niños. ¿Hay algún campeonato o algo de la selección? No. Se vienen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los Juegos Olímpicos. Ahora que se van a jugar el 2021. Así que es el próximo gran desafío. ¿Y ahí cómo está la selección? ¿Cómo se ve? Bien, 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 bien. Bueno, clasificaron a los Juegos Olímpicos después de ganar otro fichaje frente a Camerún porque se tuvieron que jugar ese medio cupo. Y nada, o sea, es una selección que llega con todo. Bueno, con Latia Nenler, ahora el nuevo fichaje del Lyon. El Unique de Lyon es el equipo más importante a nivel de fútbol femenino que hay en Europa. Un club muy ganador de Champions que se está armando nuevamente. Ha estado nominado años consecutivos al The Best de la FIFA. Va a ser la mejor arquera del mundo. Así será. Así que sí, Latia Nenler destaca, pero aquí también hay jugador Aza. Claro, de repente no están en esa elite, pero sin duda aquí también están mostrando cosas positivas. No sé, la misma Carla Guerrero que está en la Universidad de Chile, que no le han hecho ningún gol. La Karen Araya, que es volante, que es la goleadora del Campeonato Nacional de momento. Ya, súper. Entonces, ahí. Ahí por donde llegan bien preparadas y el debut frente a Reino Unido, el 21 de julio, 3 y media de la mañana, ahí vamos a estar. Perfecto. Bueno, aquí en realidad. Bacán. Entonces, ¿aquí llegamos? Listo. Oye, muchas gracias Javier, te pasaste. No, gracias a ti. Espero que tengas un buen día. Igualmente.